Tú tienes que hacer algo, hacer algo, tener una herramienta, ser útil, primero que tener dinero. Porque si tú tienes dinero antes de eso, eso no perdura en el tiempo. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde lo que vende es el conocimiento. No el conocimiento de los libros, no el conocimiento académico exclusivamente, sino la habilidad para resolver problemas. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Pucamayma. En Scotiabank desbloquea el potencial de tu negocio con soluciones integrales como cuentas, certificado de depósito, préstamos, tarjetas y mucho más que apoyan a las necesidades financieras de tu empresa y de tus colaboradores. Consulta con tu gerente comercial o visita la sucursal más cercana y permítenos diseñarte la propuesta de valor que se ajusta a las necesidades de tu empresa para pasar al siguiente nivel. Con Scotiabank cada día cuenta. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia de los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia de los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tú finges la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finges tu marca. Oye, mi Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, Fins es tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores. Nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Yo estoy contento hoy. Yo sí estoy contento. ¿Y por qué es lo que te pasa, mija? Yo no sé si él quiere decirlo, pero yo lo voy a decir. ¿Pero quién? Que hoy viene mi profesor. Ah. Oye, pero tú estés de Paraguay, haciendo su brinquito. ¿El profesor soy yo? Sí, claro. No se dejen relajados. Nosotros somos compañeros de estudio. Compañeros. Bueno, sabes que yo me gradué tarde, me decía, y me agarra una muchacha mucho más joven que yo, y me mire, me dice, ¿y tú estás aquí todavía? Yo sí, yo doy clases aquí. Pero yo no me he graduado ahora. ¿Y qué pasó el semestre después? Nos tocó clases juntos. ¿Sabes qué? Que ahora que Tapia dice eso, es un tema, porque a cada rato estoy yo en un sitio, en algo. ¡Profesor! ¡Honchole! A veces uno se siente como que... Pero tú te ves súper... Porque, por ejemplo, Tapia se ve que me lleva 10 años. Sí, más o menos. Y entonces me dice, profesor en la calle, ¿no entiendes? Bueno, la verdad es que hoy vamos a tener un episodio bastante diferente. Yo creo que un episodio súper importante, porque al final del día la institución que dirige esta persona, es una institución que tiene muchos roces, que una gran parte del sector privado depende de ella, y depende de que ella funcione bien. Y yo creo que... Mejor que... Sin más. Sin más, ¿verdad? Sí. Señor, con ustedes el director general de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, también conocido como Yayo. Bienvenido. Yayo para ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Si hay Yayo, hay confianza. Mira, Yayo, como digo yo, viene siendo como el nombre artístico. Y además, yo tengo un hijo que se llama Eduardo Sanz, que no ha comprado esta película. Entonces, Yayo le dejé el Eduardo Sanz a él, y asumí el Yayo yo. Yo tenía... Mira, había un hombre que yo quise muchísimo, y respeté muchísimo, y fue uno de mis mentores. Ya ha ido de tiempo, a Tuve y de Cams. Y siempre que yo... Él me decía Yayo, porque la gente que se relacionó conmigo en mi ambiente familiar joven, Yayo, porque había un tijerito que vivía cerca de mí que decía Yayo por decir Eduardo. Y entonces él me decía... Y me comenzaron a decir Yayo, y yo, no, Eduardo Sanz, no, Yayo, entonces un día me dijo él, mira, ¿quién se va a acordar de Eduardo Sanz Lobatón? Pero el Yayo es más cacho y popular, y bueno. Y después le puso mi nombre a mi hijo, entonces, Yayo. No, en el mundo político es un pato. Sí, sí. Y yo sé. Digo, lo que saben de mercadeo, saben que es más fácil recordar cuatro letras, recordar dos apellidos. Claro, claro. Y mira, y antes de nosotros, porque vamos a hablar mucho de aduana, y de qué se ha venido haciendo, y qué se ha logrado, ¿cuáles son los retos también que tú has venido encontrando, y que tú has ido superando también? Porque me imagino que es candela por todos lados como la arepa. Sí, la verdad, tú tienes razón, y hay muchísimas historias, yo le haré quizá algunas anécdotas hoy, que son entretenidas, y que tal vez no sirven para entender lo que es el mundo del comercio, el mundo de los negocios, que la gente de lejos cree que es simplemente hacer presupuestos, hacer planes de mercadeo, hacer estudios económicos, y no, todo el que emprende, todo el que tiene un negocio, tiene que aprender a adaptarse, tiene que aprender a trabajar con imprevistos, y yo he aprendido en aduana de muchos imprevistos. Sin tener improvisando, bueno, improvisando no, sino con lo imprevisto. Nosotros, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a la aduana, hay por ahí varias leyes, bueno, varias cosas que se han ido implementando, una ley que hace un año, dos años salió también, que es importantísimo, que hemos hecho muchísimas cosas interesantes, que yo sé que los empresarios van a querer escuchar algo sobre eso, pero ahora, antes de todo eso, nosotros queremos conocer a Yayo, de dónde sale Yayo, cómo fue esa crianza de Yayo, no tenemos que hablar mucho ahí, pero vamos, yo quiero conocer a Yayo, antes de, para saber con quién estamos hablando, cómo fue esa vida académica, que estuve leyendo ahí un poquito, y lo primero que, era Pucamayma, hay que decir, ¿es Pucamayma o Ucamayma? Pucamayma. Pucamayma. Acuérdate que estudiamos juntos. No, ya lo podemos tutear oficialmente, esa es la regla de aquí, de peso pesado. Bueno, también tuviste en Francia, y queremos saber todo eso, y ya esto es, ¿cuáles fueron esos primeros pasos profesionales, que entiendo que no fueron en la política? Es correcto. Entonces, déle para allá, vamos arriba. Bueno, yo nací en una, en una familia, eh, pudiente, con, con algún nivel de, de, de privilegio, lo que diríamos hoy, eh, medio popi, lo que diríamos hoy, eh, le, le, le agradezco muchísimo a mis padres, eh, y a mis hermanos, una crianza normal, dominicana, mediados de los ochenta, a principios de los noventa, eh, en una ciudad de Santo Domingo, y en una república dominicana muy diferente a la que tenemos hoy, eh, yo me crié, con la generación de, de Llaveneno, y Revelán Pago Hernández, también, viendo los juegos, cuando, 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 cuando la rivalidad, cuando la rivalidad era escogido, y dice, las águilas todavía, los amigos del Cibao no habían visto tantas luces, ni tantas cosas, ahora tú, y los otros ni, ni se diga, a mí me encanta, cada vez que grabamos, cuando se está acercando ya la temporada, hay que decir algo de la pelota, y, y, yo me, me crié en un ambiente de mucha sensibilidad social y política, mis abuelos, habían sido, eh, parte, de la lucha política antitrujillista, antibalaguerista, eh, de lo que fue en aquella época la fundación del PRD, y yo, yo crecí desde temprano, yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba a mí, cuando yo era tiguerito, era ver los discursos de Balaguer, ver los discursos de Bosch, ver los discursos de Peña Gómez, entonces eso, fue creando esa conciencia en mí, después que yo me hice adolescente, eh, mi papá y mi mamá tuvieron problemas económicos, entonces ahí vi la otra cara de las monedas, yo nací popi, eh, y entonces me tuve que convertir en guau guau guau, en el camino, la verdad es que se ha hecho para acá, sí, porque, eh, mi papá que fue, y es, está vivo, gracias a Dios, y todavía en uso de sus facultades, ya rumbo a los 90 años, eh, fue un desarrollador inmobiliario importante, en, en, en nuestro país, hizo cosas muy importantes, y los que son del mundo inmobiliario, yo sé que vaquero tiene mucho que ver con la banca, eh, el mundo inmobiliario a veces, o sea, te, te agarra con una taza del dólar, se te dipara, tú apalancado con uno, préstamo, un proyecto inmobiliario de mucha envergadura, eh, a mi papá le pasó eso, con una de las primeras grandes torres, eh, de, de muchos pisos, de uno de los primeros edificios, que a principios de los 90, surgieron en la ciudad de Santo Domingo, entonces ahí mi papá tuvo un problema de liquidez, y, y evidentemente yo ya con 15, 16, 17 años comencé a notar la diferencia de eso, y, y recuerdo que entonces ahí nace en mi, mi necesidad de emprender, y entonces ahí junto con, con un gran amigo mío pusimos una imprenta, esa, la generación de hoy, espérate, ¿a qué edad es? 17, 18 años. ¿Una imprenta? Pusimos una pequeña imprenta, conseguimos una máquina vieja de, de esa de reproducir, y ahí, y ahí reproducíamos muchísimas cosas, también es un negocio que ya hoy no tiene sentido, pero nosotros, cuando yo me inscribo en la universidad, comienzo a estudiar Derecho, en el año 94, 95, si no más recuerdo, y yo me inscribí en la universidad en el 95, pues mi matrícula era 95, ahora no estoy acordando, yo recuerdo que, en esa época, nosotros pusimos, yo y otro amigo mío, un negocio de pasar trabajo a computadora, o sea, todavía, para que ustedes debieran, digitalizarlo, digitalizarlo, todavía la gran mayoría de gente no tenía computadora, entonces nosotros compramos, me acuerdo que Fiao, tres computadoras, él, yo, y teníamos una amiga que nos ayudaba a digitar, entonces tú hacías tu trabajo, nosotros lo digitábamos, y te cobrábamos por una hoja, y ese fue, yo tenía la imprenta, y tenía ese negocio, ya tú sabes, había un fondo de ese también, ese era el verdadero full service, imprime, pero también, y así, y así comenzamos, recuerdo yo que con eso comencé yo a pagar mi universidad, y entonces ahí comenzó, la vida de emprendimiento, y por eso yo lo primero que hago, antes de, de la actividad política, y de la actividad intelectual, que me apasionó siempre, pero yo a los 16, 17, 18 años, tuve que trabajar, ¿a qué edad tú te gradúas del colegio? Yo me gradué del colegio a los 18, pero ahí tengo también, o sea, tú arrancas antes de graduarte del colegio, así es, porque yo estudiaba, yo estudiaba en el colegio San George, que ya en la época era un colegio muy caro, entonces, cuando mi papá y mi mamá pasan por este valle económico, yo tengo que ver de qué manera, no me van a sacar del colegio, porque el colegio había que pagar, ah, pero se apretó de la verdad, sí, sí, se apretó de la verdad, y tú llegaste a pagar, no, hicimos muchísimas cosas, yo tengo un profundo agradecimiento, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, y que ahora emprendo, yo soy una persona muy creyente, no necesariamente practicante, porque yo soy una persona muy creyente en Dios, aunque no siempre le he practicado la palabra de Dios, son dos cosas diferentes, porque yo no soy de la gente que anda con Dios arriba, ni que anda privando en eso, porque ser practicante de una vida, eso es muy diferente a ser creyente, ahora, yo siempre le digo a la gente que yo tuve, una de las razones por la cual, de algún modo he podido avanzar, o tener algún nivel de singularidad, en la vida, en el mundo del derecho, en el mundo de la política, ha sido porque hubo gente que en el camino, me tendieron la mano de una manera muy singular, la primera de ellas, vaquero decía, fue la señora Maurín Tejeda, que era la dueña, y todavía su familia lo es creo, del colegio de San George, cuando yo estaba en décimo, teníamos esa dificultad, yo le dije, mire, yo estoy comenzando a trabajar en las tardes, estoy comenzando a trabajar los fines de semana, yo le voy a pagar mi colegio, pero yo necesito que usted me deje graduarme con mi grupo, y la verdad es que ella me apoyó, me dejó graduarme con mi grupo, y después al final, con todas estas cosas que le estoy hablando, y otras más, que quizá ahorita entramos en materia, yo comencé a hacer, por ejemplo, yo recuerdo que, yo y ese amigo mío, que se llama César Miguel, que está vivo todavía, y la verdad es que andamos, estuve con él antes de ayer, casualmente, yo, al haber tenido la crianza popi, en esa época, había una discoteca muy famosa, que se llamaba Neón, y los sitios donde nos divertíamos la juventud, en esa época no eran tantos, eran 10, 15, y yo tenía muy buenas relaciones, y entonces, ese amigo mío me dijo un día, pero mira ya, yo vamos a vender relojes, entonces yo te voy a prender, yo te voy a prender este reloj, tú te lo pones, y donde quiera que tú vayas, donde quiera, como tú conoces a todos los ricos, y a todos, a lo mejor ven el reloj, yo bueno, prendamos el reloj, vamos a ver si lo vendemos, y así vendí el primer reloj, tú fuiste influencer, antes de que eso sea, entonces, slash joseador, mira, y así me puse el primer reloj, me lo puse en la muñeca, un día me compraron el reloj, después, vamos a otro reloj, así conocí a Melvin, Melvin era un gran, el joyero, el joyero, así conocí a Melvin, entonces ya llegó el punto, de que yo iba donde Melvin, y le preguntaba, mira que reloj se han perdido, tú sabes que la gente empeña la prenda, si no la puedes pagar, la pierdes, entonces, el que te empeñó la prenda, te la vende, entonces ya se convirtió, en que comprábamos dos o tres relojes, cuatro, y llegó un momento, que ya yo en un mes vendía, cuatro o cinco relojes, y entonces eso, ¿ya yo vendía o ya yo vendía? No, ya yo vendía, ya yo vendía, y entonces así, comenzamos, recuerdo que fue una historia, llegué a viajar a Miami, llegué a viajar, gracias, eso es emprendimiento, a vender relojes, ah, también, sí, yo me ponía un reloj, en cada muñeca, el amigo mío dos relojes, nos íbamos para Miami, un fin de semana, fietábamos, brincábamos, caminábamos, y ahí, ¿tú entiendes? Y esos 17, 18 años. No, ya ahí son 19, 20, ya ahí estoy en la universidad, y eso lo comenzamos a hacer, y también lo hice con obras de arte, entonces también pasaba, que bueno, ya me compraba, en esa época estaba muy de moda, el pintor Dioniso Blanco, el pintor Ulloa, que eran pintores dominicanos, que comenzaban a hacerse famosos, todavía no eran tan caros, todavía no eran tan, yo recuerdo que tú compraba un carro, un cuadro por 10 mil pesos, lo vendía a 25, lo vendía a 20, ah, no, pero bien, no, pero bien, bien, ahí comenzamos a ganar plata, interesante. ¿Ya estamos en la universidad? Ya yo estaba en la universidad. ¿Qué elegimos de carrera? Derecho. ¿Qué universidad? Derecho. ¿Y por qué? Mira, yo, cuando yo era jovencito, porque, ojo, tú estás siendo más comerciante, y te tengo que admitir, que me iba súper bien, ya a esa edad, yo comencé a manejar, a manejar mi platica, que por muchachos, ¿entiendes? Ganaste 10 mil pesos en un cuadro, ganaste 300 dólares, 400 dólares en un reloj, en mucho dinero. En ese momento. En ese momento era dinero. Además, eso era dinero, entonces, yo, tengo la disyuntiva de si estudio o negocio o no, pero mi corazón, mi pasión, siempre ha sido, eh, la literatura, o sea, si tú me preguntas a mí, yo, lo que hubiera querido ser, yo hubiera querido ser escritor, o sea, yo quería escribir novelas, yo, yo, yo era un emprendedor raro, porque yo era un emprendedor que no me gustaba el dinero y que, y que era bohemio. O sea, yo me ganaba, por ejemplo, 10 mil pesos en un cuadro y me dijo, en esa época, Punta Cana todavía no era lo que era, pero me iba para Jarabacoa, me iba para la Romana y lo tiraba para arriba, o sea, yo era bastante bohemio, o sea, yo no era un acumulador, ¿tú entiendes? Lo gastaba, a veces hasta lo regalaba, a veces hasta lo, o sea, yo no tenía una conciencia de acumulación, pero, creo que era abogado. Exacto. Entonces, el derecho me llamaba la mala atención, yo era mal, entonces, me metí en el derecho, y te tengo que admitir, que me fue muy bien en los negocios, pero, como me fue muy bien en esa época, llegó un momento que estaba como fallando en la universidad, porque imagínate, tú irle a coger una cátedra a una gente y perderte, quizá, entregó un trabajo en la imprenta, o, en esa época puse un programa de televisión, que lo hacía con, con, con dos amigas y un amigo, que, hacíamos un programa de televisión, entonces, tenía que buscar la publicidad del programa, como que estaba dejando la universidad. Y a mí me pasó, yo vendía carros, y de repente yo decía, concho, pero es que yo, no, hay que tener una disciplina, mira, hay que tener, hay que tener, hay que tener una disciplina muy importante, porque si tú te vas a ganar 10, 20 mil pesos en un negocio, para un muchacho, con eso tú, duras un mes, brincando para arriba, entonces tú tienes que ir a coger una cátedra, con un profesor que te aburre, con una serie de cosas, tú comienzas a alejarte de la academia, y me comenzó a ir mal en la universidad. Entonces, el sueño mío era, era, siempre ha sido, eh, participar en política, ser un ente influyente en la sociedad, yo me creía en esa época, que ya a esta edad, yo iba a ir por tres periodos presidenciales, pensaba yo, tú, yo pensaba, como que mucha gente te conoce. No, yo estaba seguro que iba a ser presidente a los 30 años, pensaba yo, ¿verdad? Bueno. No se ha podido todavía, eh, pero, entonces yo comienzo a decir, oye, me estoy divorciando, de el propósito que yo quiero en mi vida, etcétera, entonces, eh, dije que no, entonces dejé los negocios, bendito lo que tenía, tú no estás en política para nada todavía. No, no, para nada, inclusive yo en esa época, eh, medio, me burlaba de lo político, yo estaba con el discursito este, de que los políticos son sinvergüenza, y de que la sociedad civil, trabajé en participación ciudadana, después, estaba como en, en, en muchísimo grupo de la sociedad civil, participé en una, en una, en una asociación llamada Juventud y Desarrollo, y voy a la universidad, pero, un día, yo recuerdo exactamente, inclusive, donde yo estaba, yo soy una persona, eh, como te decía ahorita, creñente, y también soy medio cabaloso, que quiere decir como subparticioso, yo recuerdo el día, eh, yo estaba sentado en, en, en el parque Mirador Sur, estaba dando muela ahí, para, para un tema de eso, y yo recuerdo que ahí, en el Mirador, en el Mirador, en esa época, había menos, no había televisión, así que aquí en toda, había, no había Netflix, había menos opciones, mira, el hecho es que, yo recuerdo que yo dije en ese día, pero acá, espérate, tú le vas a quedar atrás, a los negocios, o tú le vas a quedar atrás, al derecho, al intelecto, y yo ahí es que dije, no, a mí no me gusta esto, a mí lo que me gusta es lo otro, yo hice negocio por necesidad, yo hice negocio porque, quería comprarme un carro, quería estudiar en la Bucamayma, yo recuerdo, yo tengo un cuento buenísimo, yo llamé a un pariente, eh, cuando me, cuando me gradué del colegio, que me gradué de un muy buen colegio, yo no hice gestiones para irme fuera, ni nada, ni, porque yo quería estudiar derecho, y el derecho hay que estudiarlo aquí, hay que estudiarlo aquí, entonces, yo recuerdo que llamé a un pariente, que, quiero muchísimo, le digo, mira, yo no tengo que pagar la universidad, yo no quiero estudiar en la UAS, porque en esa época, estudiar en la UAS, era hacer la carrera en 7, 8 años, si tú la hacías en Bucamayma, a los 4 años tenía el título, o si lo hacías en UNIVE, o Universidad Católica, que ya estaba en ese momento, y el pariente mío me dijo, no, pero si tú no tienes cuarto, pues para la Bucamayma, inscríbete en tu UAS, y yo ahí dije, no, espérate, hay que producir, yo quiero graduarme en 4 años, entonces, esa, en realidad, eso fue parte, de mi, de mi, de mi proceso, y ahí, me meto, pero llegó un momento que dije, no, ya, en ese momento, ya mi papá y mi mamá, habían pasado el ciclo, mi papá vuelve a trabajar bien, vuelve, etcétera, entonces ya, no tengo tanto la necesidad, de producir yo, entonces ahí me dedico, los últimos dos años de la carrera, me comí los libros, me puse a trabajar en derechos, recuerdo que conseguí un trabajo como paralegal, donde me pagaban 7 mil pesos por el mes, y tú con un cuadro, te ganabas de ver, ya yo con un cuadro, con un reloj, me ganaba los 7 mil pesos, entonces, tengo que ir a trabajar por 7 mil pesos en el mes, pero recuerdo que dije, no, pero es que aquí es que yo voy a aprender lo que a mí me gusta, entonces me puse a trabajar ahí, fui dejando, y es difícil echar para atrás, o sea, muy difícil, en ingreso digo, sí, es muy difícil, salvo que, y se lo digo, he tenido muchísimas dificultades con amigos y colaboradores, inclusive con socios, porque yo siempre he creído, mi filosofía con el dinero, en esa época, y hasta el sol de hoy, y te tengo que admitir, que hasta que fui empleado público, que hasta el 16 de agosto del 2020, que ya empecé una vida en la función pública, donde me está yendo muy mal económicamente, porque gano menos de lo que ganaba antes, pero desde que yo fundamos la empresa de la que yo fui presidente, desde el 2004 al 2020, que se llama Bestaf Legal, no llegamos ahí todavía, pero te quiero decir que con el, que el dinero, yo siempre le digo, se lo decía a mis estudiantes, se lo digo a mis colaboradores, el dinero, mientras tú menos casos le haces, más te llega, el que, en mi experiencia fue así, y lo he vivido y lo he estudiado, se lo digo ahora a mis hijos, mi hijo mayor, estudia negocios en Chicago, en la Universidad de Chicago, y yo le digo, ¿qué edad tiene ese hijo? 19, yo tengo 46, y dan los números, entonces yo le digo, él se vejo, él parece, pero espérate, yo soy joven, ¿tú te crees 46? a mí me quedan 40, rindiendo todavía, bueno, el viejo ya va por los 90, y bebe, y bebe más whisky que yo, y mi papá tiene 90 años, mira, si tú lo ves, y muerto es risa el tigre, y salías caminando, y caerle atrás, para que tú veas, yo tenía una reunión ahorita, aquí me dice, uno que tiene 55, me dice, bueno, en el segundo tiempo ya, mira, yo creo, yo creo que la edad, como todo en la vida, a lo que tú le metes pasión, la edad no existe, lo que existe, la actitud que tú tienes, frente a lo que tú estás haciendo, entonces te decía, que con eso del dinero, yo siempre he creído, que mientras menos caso tú le haces, más te llega, la ansiedad, la desesperación, son, ahuyentan el éxito, yo creo que tú puedes tener hambre, tú puedes tener ambición, pero no debes tener ansiedad, ni desesperación, la gente quiere dinero rápido a veces, y el éxito muchas veces, dura mucho para llegar, y si tú te has enfocado en dinero, tú lo vas a soltar en mitad del camino, es así, pero además, el tema de la generación, que vienen después de la mía, tú tienes que hacer algo, hacer algo, tener una herramienta, ser útil, primero que tener dinero, porque si tú tienes dinero antes de eso, eso no perdura en el tiempo, o sea, nosotros vivimos en una sociedad, donde lo que vende es el conocimiento, no el conocimiento de los libros, no el conocimiento académico exclusivamente, sino la habilidad para resolver problemas, eso es lo que te, cuando tú verdaderamente, coges un nicho ahí, tú no vas a tener dificultades, tú no vas a tener dificultades económicas, si tú logras llenar ese nicho, entonces hay gente que yo te lo digo, porque yo me mantengo, yo soy un abanderado de la juventud, yo mantengo, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en aduana, fue que establecimos un programa de pasantía, para acoger muchachos de 18 a 22 años, darle su primera experiencia laboral, ponerlo a trabajar con real life things, o sea, con cosas que son situaciones en el día a día, y yo siempre le digo, señores, olvídense de la plata, háganse útil, que el que logra ser útil, no le hace falta nada. Tú sabes que, una de las lecciones que, o una de las conversaciones que más me chocaron a mí, en mi vida joven, fue un amigo, que estudió conmigo en el colegio, que recorrimos caminos muy diferentes en la vida, él se dedicó a ser empresario, yo a mi derecho, y mis servicios profesionales, y hablando un día así, entre cordiales, me dijo una cosa que me impactó mucho, que fue, mira, el dinero tiene que ser el resultado de una acción, no el objetivo de la acción, si tú estás viendo que tú vas a hacer esto, para conseguir un dinero, tú estás mal enfocado, y probablemente la acción que tú realices, o la hagas mal hecha, o esté viciada de alguna situación, entonces, si tú piensas en el dinero como un resultado, de un trabajo bien hecho, tú te enfoques en hacer el trabajo, no en producir dinero, y va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Yo creo que también, yo creo que lo que más podemos recortar de esto, es también, en la etapa que andaba ya yo, ¿me entiendes? De esa etapa temprana, de vamos primero a formarnos, porque ojo, hay muchos que se han perdido en el camino, porque consiguieron dinero rápido, pero no pudieron desarrollar las habilidades para ser útiles. Y no solo eso, mira, y esa es otra cosa que, que, que hay que tener cuidado, y yo lo evito de muchísimas formas, el, el dinero, pero el éxito, eh, la rapidez en las cosas, es muy peligrosa, es muy peligrosa, porque tú no lo aprecias, tú no lo entiendes, o sea, eh, lo vemos con los peloteros, lo vemos con los artistas, lo vemos con los dirigentes políticos, lo vemos, cuando tú de buena primera, te levantas, y tú manejas, eh, cosas, que no estás acostumbrado, a manejar, eso te puede decarrilar, y, y, y lo que es verdadero importante, lo que es verdaderamente importante, te puede parecer pequeño, por eso es que es importante, siempre buscar algo que te apasione, cuando solamente te apasiona el dinero, ahí tú puedes, eh, tropezar, como, como dice Tapia, que, te puede, puede perder de vista la meta, yo, te digo con sinceridad, que, que no hay, eh, necesidad, de, de, de enfocarse solamente en eso, porque eso es, eso es, eso es difícil, eso, eso te puede llevar a tropezarte, entonces, por eso que yo, si, si le puedo un consejo, a cualquier emprendedor, a cualquier gente que esté con esa, con esa actividad, que esté empezando un negocio, o que está decidiendo una carrera, o que está pensando, cómo salir de un problema de negocio, es que, hay que hacer las cosas, que te apasionen, y cuando uno no descubre, lo que te apasiona, hay que dedicarse, a buscar lo que te apasiona, pero no hacer las cosas, porque sí, no hacerlas, porque te toca, no hacerlas por obligación, sino hacerlas con pasión, buenísimo, yo quiero volver, entonces, a la parte que, bueno, conseguimos ese trabajo paralegal, comenzamos ya, a, a coger un fuete, me imagino que a coger fuete, ganar 7 mil pesos mensual, se acabó la fiesta, cómo entonces comienza a evolucionar, esa parte ya profesional, ya en la práctica, me imagino que en este transcurso, también nos graduamos, cómo fue esa menéutica, ven acá Pati, tú conoces a Mr. Home, sí, pero cuéntame, oye, Mr. Home es una empresa, de 12 años de experiencia, en el sector inmobiliario, tiene embajadores, que se encargan, de los aliados, de los constructores, de los clientes, y me encanta el lema nuevo, que dice, compra tranquilo, compra con nosotros, con seguridad, sí hombre, y síganos en la red, en arroba Mr. Home Rd, o en su página web, mrhome.com.do. Bueno mira, ya ahí cuando yo doy, que dejo, el mundo de los negocios, momentáneamente, y me dedico, a hacer una carrera, en el derecho, ya eso coincide, con la participación, y mis inquietudes, de trabajar política, ya ahí conozco, y me acerco muy de cerca, a Orlando Jorge, que falleció trágicamente, hace cerca de un año, comienzo a trabajar con él, en lo que era, la juventud revolucionaria, dominicana, eso que año es más o menos, eso ya es año 97, año 98, tenía dos o tres años, en la universidad, exacto, y bajo el paraguas del PRD, no, sí, bajo el paraguas del PRD, bajo el paraguas del PRD, comienzo a trabajar con él, al mismo tiempo, de que soy paralegal, en esa oficina de abogados, entonces ahí, mi mundo se dedica, a esas dos cosas, me dedico a leer mucho, escribo, estudio lo que es la actividad política, me llena de muchísima pasión, entonces, en ese proceso, gana Hipólito Mejía, las elecciones del 2000, entonces ahí vuelvo a tener una decisión, ya yo tengo, cuando Hipólito gana las elecciones del 2000, ya yo tengo, cuatro años trabajando, tres años y pico, trabajando en una de las firmas de abogados, más grandes del país, ya estoy graduado de abogado, ya no gano 7 mil pesos, ya gano 25, 30 mil pesos, tiene 23 años, exacto, y no, ahí, en el, cuando él gana el 2000, yo tengo, 21, 22 años, exacto, entonces, cuando gana ahí, ya estoy, como un joven abogado, como en la pista, cuando Hipólito gana, yo recuerdo que digo, no, yo quiero ir para el gobierno, porque yo quiero ir a Francia y estudiar, y no había manera de irme para Francia y estudiar, sino era, con una beca del gobierno, o trabajando en el gobierno, entonces, como ya había hecho, algún nivel de carrera, y había conocido mucho a don Hipólito, y había, recuerdo que, lo primero que me pasa, es que me nombran, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que me nombra, mi buen amigo Guido Gómez Mazara, que éramos todos, de ese grupo de jóvenes, que se había formado, en la juventud revolucionaria dominicana, entonces, me meto ahí, ¿quién lideraba ahí? No, ahí, Hipólito lo nombró, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, yo recuerdo que, un día, vamos al hotel embajador, y él me dice, ya, yo te graduaste, habíamos un grupo como de 7, 8 muchachos, yo era el único que me había graduado, los otros todavía estaban presentando tesis, estaban haciendo diferentes cosas, y él no me pregunta a mí, le pregunta a 6 o 7 que estamos ahí, y yo digo, yo me gradué, entonces, él por eso me nombra a mí, y voy a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y yo recuerdo que eso fue una experiencia, por lo que te decía, de la juventud, viendo muchas cosas, viendo, yo recuerdo que un día, yo entré, a un salón del Palacio Nacional, con esa edad, 21 o 22, y había 25, 30 militares, de alta graduación, y cuando yo entro, se paran todito, atención, etcétera, y yo, y yo miro para atrás, y era que yo tenía en la mano los decretos, yo tenía en la mano, yo tenía en la mano los decretos, de ascenso a general, de ascenso a etcétera, y yo recuerdo que, bueno, yo me pasé dos meses ahí, trabajando, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, donde se hacen los decretos, de que tú eres subdirector de INAPA, de que tú eres vicecónsul, en Puerto Príncipe, que ya son los decretos menores, porque los decretos de los ministros, eso sale el 16, 17, y 18 de agosto, pero después de eso, hay que hacer 2 mil decretos más, de los alitas cortas, por llamarlo de alguna manera, de los funcionarios medianos, ¿verdad? Entonces, esa carpintería, de esos decretos medianos, de, bueno, tú vas a ser gobernador, en Santiago Rodríguez, de que tú vas a ser, que no son los decretos, que salen en los periódicos, los que salen en los periódicos, son 25, 30, 40 decretos, pero cuando se cambia, de un presidente a otro, hay que hacer 5 mil decretos, ¿entiendes? Entonces, esa carpintería, yo trabajé mucho, en esa formación, de esos decretos, y yo recuerdo, que un día, yo encontré a don Hipólito, en un pasillo, siendo presidente de la república, y dije, don Hipólito, yo quiero que usted me reciba, dime ya yo, ¿qué es lo que te pasa? Digo yo, presidente, yo me quiero ir fuera del país, pero tú estás loco, ¿y para dónde te vas? ¿Tú estás aquí conmigo? Digo, no, presidente, yo me quiero ir. Esa fue otra decisión, cuando yo le dije a un grupo de gente, que yo me iba, a estudiar, me dijeron, pero tú estás al lado del presidente de la república, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y tú te querías estudiar para Francia, y yo dije, bueno, lamentablemente, tú decías, ¿etra mi brecha? Sí, claro, ese era el momento, porque ya ahí, me estaba pasando lo mismo, que me pasó, ya ahí me estaba pasando lo mismo, que me pasó al principio en la universidad, que yo estaba, o sea, en la universidad fue, que estaba ganando dinero, y concho, le estaba dejando la universidad de lado, aquí lo que me estaba pasando es, que yo quería hacer una carrera política, pero yo estaba en el centro del poder político, entonces, hasta cierto punto, hasta cierto punto, estando en el centro del poder político, ¿por qué me voy a alejar? Entonces, era como que ya yo estaba, como que ya me comenzaba a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer una maestría? ¿Para qué? Si ya estoy aquí, la maestría es para llegar aquí, y estoy aquí, pero, gracias a Dios, tuve esa disciplina, y bueno, y me fui para Francia. Que no es fácil esa decisión. No, para nada fácil, hubo mucha gente, muy poca gente me dijo, sí, vete, yo creo que, yo no recuerdo quién me haya dicho, sí, vete. Definitivamente una decisión aceptada, porque entonces no tuviera, no tuviera el background que tiene ahora, el conocimiento necesariamente académico. Yo te voy a decir una cosa, cuando a mí la gente me pregunta, de si estudiar afuera o no estudiar afuera, los que tienen la posibilidad, que yo creo que todo el que se faja bucala, la consigue la posibilidad, porque, ahí está la mesía, porque la verdad es que hay muchas maneras de lograrlo, yo te diría que fue una de las decisiones más importantes de mi vida, hasta el momento, que le doy muchísimas gracias a Dios por esa decisión, y que fue una decisión en todo el sentido de la palabra, porque yo no solo tomé la decisión de irme para Francia, sino que tomé la decisión también en ese momento de casarme, y yo me fui antes, yo me casé antes de irme, y fue todo, ¿y la dejaste aquí o no? No, no fuimos todo el mundo juntos, que también fue una decisión sorprendente, porque yo recuerdo que Hipólito me dijo, y tú vas a llevar arena a la playa, pero al final del día, todo eso, es parte, de una narrativa que se construía, del deseo, vuelvo y te digo, lo que te apasiona, te mantiene centrado, te mantiene en el tema, y yo digo que si yo no hubiera hecho eso, no fuera la persona que soy, no por los títulos que pude conseguir o no conseguir, no por el hecho de estar, sino por haber vivido, y haber visto cosas tan diferentes, o sea, la cultura que yo viví en esas, bueno, en París, que fue donde viví, pero en todas las ciudades europeas que conocí, que la vida de un estudiante en Europa, no se necesita dinero para nada, tú te montas en un tren, y con 20 euros llega a Praga, llega, tú entiendes, llega a Moscú, llega a donde tú quieras, o sea, no, allá el estudiante tiene una serie de privilegios, que son de las cosas que después yo decía, eso hay que llevar, la República Dominicana, nosotros tenemos que hacer del estudiante un ciudadano privilegiado, porque ese estudiante es el que nos va a permitir, construir, muchísimas soluciones, y muchísimas situaciones. Y esos incentivos son, oye, pero claro, claro, incentivos, viejo, yo iba al cine, y pagaba el 10% del precio, yo iba a un teatro, enseñando el carnet de la universidad, entonces, yo tengo que decirte, que esa experiencia, de haber vivido, a esa época de mi vida, o sea, yo estaba, yo trabajaba en un sitio, donde un mayor del ejército, me cuidaba, tú entiendes, y yo estaba a dos esquinas, de un presidente de la República, con 21 años, con 22 años, y me fui a vivir para Francia, a un sitio donde, había días que no podía prender la calefacción, porque subía demasiado, la factura eléctrica, y me descuadraba el mes, ¿entiendes? Y yo tenía que levantarme, que nunca ha sido, levantarme temprano, nunca ha sido muy fuerte, porque me acuesto muy tarde toda la noche, yo soy medio nocturno, y yo recuerdo que en Francia, yo me tenía que levantar, a las cinco y media de la mañana, porque el transporte, yo me fui para Francia, con un programa, que tenía la cancillería, en ese momento, porque yo hacía, un horario en la embajada, dominicana, que lo hacía el horario, yo nunca fui a una botella, o sea, yo llegaba a la embajada, todo el día, o sea, tú trabajabas ya, sí, yo llegaba a la embajada, todos los días, a las ocho y media de la mañana, ocho y media, nueve de la mañana, y me iba a las tres de la tarde, para la universidad, y comía ahí en la embajada, etcétera, los primeros meses, Pablo, ahí te ahorraba, sí, claro, le salía de comida, exacto, los primeros meses, yo me tenía que levantar, a las cinco y media, porque antes de entrar a la embajada, yo iba a una clase de francés, que era de ocho a diez, porque yo no hablaba francés, entonces, yo recuerdo, levantarme a las cinco y media de la mañana, con ese bendito frío, yo no había visto nunca, nieve de la mañana, lo más lejos que yo había llegado, antes de Francia, era Puerto Rico, y había ido a Dinilandia, yo he ido de Dinilandia a Puerto Rico, y de buena primera, abro los ojos a los 21 años, en París, Francia, que por los costos de alquileres, y demás, que la gente cree que es fácil la cosa, tú estudiaste, becao, sí, pero yo vivía, es como decir, que yo tenía que venir a trabajar aquí a Piantini, y yo vivía, en, ¿qué te digo?, en Catanga, en Lomina, ¿tú entiendes lo que quiero decir? o sea, había que, mucho tren, había que coger, y imagínate, pagar taxi, como ahora que uno viaja, y tú te montas en un taxi, como la Rush, por allá, pero, pero, pero yo no, o sea, yo vine a pagar taxi, cuando volví ahora, a París, no había manera de pagar un taxi, ¿tú entiendes?, tú tenías que bregar con tren, y con autobús, y eso te duraba, una hora, para llegar a los sitios, entonces, ese proceso, de todo ese aprendizaje, de todo, o sea, te va formando, y te va dando carácter, porque, en la República Dominicana, aunque yo cogí mi luchita, como te dije, tuve un espacio de tiempo, que tuve que bregar, de una manera más, más, más imponente, la verdad, es que yo había vivido, una vida muy acomodada, entonces, estas cosas, te fueron chocando, te fueron formando, y te fueron, y te van preparando, para los problemas, que tú tienes que asumir, ¿y qué tú hiciste en Francia?, ¿qué estudiaste?, en Francia, yo estudié, primero, hay un curso, yo me río, hay muchísima gente que dice, yo estudié en la Sorbona, y yo, no río, porque la Sorbona es una escuela, de lenguas, de literatura, y de filosofía, y yo estudié, y supongo que son abogados, que dicen que estudié en la Sorbona, yo oigo a muchísima gente, quizá cambió ahora, yo tengo tiempo, que no verifico, pero, yo estudié, civilización, y lengua francesa, en la Sorbona, y después, estudié, derecho civil, en París 2, que es, la universidad, ya, la facultad de derecho, y también, estudié derecho internacional, en un centro especializado, de estudio diplomático, que hay en París, tú le sacaste el jugo a Francia, ¿qué tiempo duraste? Casi tres años, casi tres años, casi tres años, o sea, casi el periodo completo, de, sí, casi tres años, casi tres años, regresé, cuando regreso aquí, también tuve una historia, porque es que, yo vuelvo y le digo, y se lo digo a alguna de las gente, que trabaja conmigo, que a veces no me entienden, y cogen cuerda conmigo, porque yo le digo mucho a la gente, que, en la dificultad, está, la superación, yo recuerdo que yo llegué de Francia, y, y uno se va bajando, de unas montañas, que uno no se crea, Orlando Jorge, que era en ese momento, el presidente de Indotel, y, yo vuelvo a, a la República Dominicana, y yo tengo cuatro, cinco amigos míos, que son ministros, estaba Orlando, estaba el mismo Guido, estaba, eh, otros. Porque aún no termina ese periodo, 2000, 2004. O sea, yo, no, no, yo vengo antes, y cuando yo vengo antes, eh, yo creo que voy a llegar al gobierno, el cargo que yo quiera, porque yo llego, y, tengo un título francés, hablo tres idiomas, me entiendo yo, que, que estoy más bueno, que una Coca-Cola en un desierto, ¿verdad? Entonces yo llego, y voy donde mi hermano Orlando, digo, Orlando, mira, yo quiero trabajar, eso es que mencionando, bueno, sí, está bien, pero, vea recursos humanos, cuando vea recursos humanos, encuentro una señora ahí, llénate ese formulario, pero, ¿cómo que llénate ese formulario? Está como diferente. Pero, ¿cómo que llénate ese formulario? Yo entiendo que soy yo el que voy a decir donde voy a trabajar, ¿te entiendes? Y bueno, lleno mi formulario, bueno, pasan una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, nadie me llama, ya, como te decía, ya yo empezaba a tener una familia, etcétera, mi papá y mi mamá ya estaban mejor, pero estaban mejor, pero no era que podían comprar un apartamento, ¿te entiendes? Yo estoy como en ese dilema, de esa dificultad, y, yo un día cojo para casa de Orlando, como un día como a las 10 de la noche, y yo cuando le digo, van a caer Orlando, pero, entonces yo voy a buscar trabajo en el sector privado, porque, yo pensé que podía llegar al gobierno, me dice, mira, ahí hay una posición, pero lo que pasa es que esa posición es de abogado junior, y recuerdo que, tuve que volver a empezar en Indotel, ganando menos, de lo que yo había ganado en la firma de abogado, que yo había renunciado a entrar al gobierno, y yo era uno de los mejores amigos de Orlando, y entonces ahí, vino el año, perdimos las elecciones, y cuando perdimos las elecciones, yo creo que me van a cancelar, otra elección de vida, que a veces la gente cree que, que en la actividad política, todo tiene que ser enemigo, todo tiene que ser contrario, no, el trabajo bien hecho, y, y, y cuando uno hace la cosa con carácter, eso se defiende solo, cuando llegaron los amigos del PLD, que ganaban con Leonel Fernández en el 2004, porque tú no te fuiste, te quedaste ahí, vamos a ver, porque yo en ese momento, recuerdo, cuando, cuando Hipólito, pierde las elecciones, se dio la coincidencia, de que, nacía mi segunda hija, y, cuando ella nacía, como que, el tema del seguro médico, bueno, todavía te digo yo, bueno, déjame ver si yo me gano unos meses aquí, porque si me cancelan ahora, voy a tener que salir a bregar con esto, y bueno, voy a bregar, pero déjame ver si me gano unos meses, entonces entra, José Rafael Vargas, a presidir el Indotel, y la verdad es que, en una reunión de trabajo, pasa una cosa, yo estaba trabajando con un proyecto, que en ese momento, era dotar, a las áreas rurales, de señal de internet, yo era que estaba trabajando, la parte jurídica de esa, había una licitación internacional, con empresas de fuera del país, que estaban instalando eso, yo era que hacía el trabajo, yo manejaba algunos idiomas, tenía alguna experiencia, el hombre me dejó ahí, y yo tuve hasta el 2006, en Indotel, haciéndome el loco crazy ahí, durante dos años más, yo me gané dos años más ahí, y a los dos años renuncié, y renuncié yo, porque entonces yo ahí, quise aspirar a diputados, entonces ya yo ahí, quise empezar mi carrera política, y ya yo fui donde José Rafael Vargas, y le dije, mire muchas gracias, pero yo no soy del PLD, yo voy a aspirar a diputados, y yo no voy a aspirar a diputados, siendo un funcionario del gobierno, y en ese proceso, veo que tú también, iniciaste tu firma privada, claro, cuando Hipólito pierde las elecciones, lo normal, lo normal era, que yo quedara sin empleo, entonces, habíamos un grupo de abogados, que trabajábamos en la parte regulatoria, en Indotel, que era Sigmund Freund, yo, y otro que se llamaba Andrés Lugo, se llama Andrés Lugo Risk, entonces nosotros tres un día, ahí en Indotel, y dijimos, señores, entonces, entonces fatidió, vamos a hacer una firma de abogados, y vamos a comenzar a mandarle carta, a todo con el que hemos bregado aquí, porque nosotros queríamos desarrollarlo, en telecomunicaciones, otra cosa es, por eso es que el dicho sabio, de que, nosotros proponemos, pero Dios dispone, yo te estoy hablando ya, de que, de que comencé a hacer negocio, terminé siendo abogado, comencé una firma de abogado, terminé en París, cuando vine de París, creí que iba a ser un jefe, terminé siendo un empleadito, de quinta categoría, o sea, tú tienes que aprender, a vivir con esos va y viene, tú entiendes, nosotros, hablamos nosotros tres, y tenemos paciencia, en ese trayecto, paciencia, y como yo digo, hay dos maneras de vivir la vida, con la cabeza para abajo, con la cabeza para arriba, hay que tratar de no bajar la cabeza, si tú bajas la cabeza, no mira para donde va, y cualquiera te da una cosa, hay que tratar de no bajar la cabeza, entonces yo recuerdo, que nosotros comenzamos a hablar, de fundar una oficina de abogados, uno de esos amigos, se fue para Santiago, y puso un negocio en Santiago, con otro amigo de nosotros, Sigmund, que sí creyó en el proyecto, creyó en el tema, y Sigmund me dice, vamos a fundar la oficina, pero en eso, yo logro que dame en Endotelio, él no, a él lo cancelaron, entonces, lo que hicimos fue, bueno, tú vas allá afuera, vamos a fundar la oficina, y yo voy hasta aquí adentro, y en lo que van consiguiendo los clientes, porque él era todavía un soltero, y no tenía familia, no tenía hijos todavía, yo tenía más responsabilidad, él se podía dar el lujo, ponerse a inventar, yo tenía más dificultades, entonces yo me quedo un chin atrás, en lo que él sale, cuando en el 2006, yo salgo, entonces ya ahí, la oficina tiene dos años, y ya va muy avanzando, que por cierto, nunca trabajamos telecomunicaciones, nunca trabajamos telecomunicaciones, que era el plan de inicio, esos primeros dos años, nos la pasamos haciendo compañitas, dando brinco, yo tenía un hermano, que había quebrado un negocio, y yo recuerdo que, que le había ido mal, en un negocio que tenía inmobiliario, y de taller de banitería, y mi hermano, se va a vivir para el este, cuando comience el desarrollo, yo de Punta Cana, y de Capcana, y de Bávaro, y de toda esa zona, entonces un día, mi hermano, me llama y me dice, Yayo, yo quiero que tú vengas, para que me ayude a traducir, porque aquí hay un bendito francés, que trabaja en el Club Met, que va a comprar una propiedad, entonces yo quiero que tú, me le traduzca el francés, bueno yo cojo para allá, ayude a mi hermano, y traduciéndole al tigre, cuando terminamos, el tipo me dice, mira tú conoces un buen abogado aquí, que se yo que, yo le digo, bueno, yo, no sé si bueno, pero yo, me dice el tipo, ¿qué es lo que tú necesitas? y yo le digo, bueno viejo mira, me dice el tipo, aquí yo estoy revisando un contrato, por esta parcela, etcétera, y me están pidiendo 20 mil dólares, para leerme el contrato, hermano, yo no había visto 20 mil dólares, en mi vida entera, bueno la película, que uno veía del narco, la van a decir, le digo yo, bueno viejo mira, yo te lo hago por 5, cuando ese tipo me dijo, que sí a mí, yo honestamente, me sentí, que yo era Bill Gates, cuando ese tipo me dijo a mí, que me iba a pagar 5 mil dólares, para ponerle un contrato, yo dije no, pero aquí está Dios, o sea era el cantazo, no, leerlo, hacer la debida diligencia, ver el registro de título, verificar, tú entiendes, una consultoría, era más complejo, que leer el contrato, pero definitivamente, cuando ese tipo me habló a mí, de esos 5 mil dólares, viejo mira, es lo que te voy a decir, yo recuerdo, que ahí mi mito, yo dije, no no no, dejémoslo todo, vengamos para acá, para Punta Cana, y vamos a tirar para adelante, y ahí es que entonces, la oficina comienza a especializarse, en la inversión extranjera, porque yo creo que en este país, en esa partecita, yo creo que en esos años, que explota la región este del país, explota la región norte, con la terrena, se comienza a recuperar Puerto Plata, hay una gran inversión extranjera, que no se nota, porque no son las grandes multinacionales, no son, o sea, no estoy hablando de la Barrick, no te estoy hablando de, de Nestlé, no te estoy hablando, te estoy hablando del tipo, que se retiró en Estados Unidos, y compra un solar, y un millón de dólares por el solar, y le mete dos millones de dólares, y una villa en Casa de Campo, o le mete dos millones de dólares, y una villa en Punta Cana, o le mete un millón de dólares, a una casa en la terrena, y ese tipo viene, y ese tipo contrata un arquitecto, contrata un abogado, contrata mucama, contrata una jardinería, y eso va siendo una economía alternativa, que para mí es una de las razones, de la estabilidad económica, de la República Dominicana, los últimos 25 años, y es una, y ha sido una de las visiones, más acertadas de Luis Abinader, de priorizar eso, de funcionar eso, de trabajar con eso, entonces definitivamente, eso, es profundamente, novedoso, y nos encontró, en el momento correcto, a la hora correcta, pusimos una oficina allá, comenzamos a trabajar, con todos los hoteleros, con toda la gente, que venía al país, hicimos muchísimas cosas, apelísimas, nos tirábamos, para las ferias turísticas, nos tirábamos, ahí tarjeteábamos, a los agentes de viaje, tarjeteábamos, a la gente inmobiliaria, tarjetearlo, cuando no estaban de moda, esos viejecitos, entonces, entonces la verdad, es que ahí, ya en ese momento, éramos tres, éramos tres socios, éramos muchachos jóvenes, y que tenían una oficinita, una oficinita, que la primera la pusimos, terminamos, ahora que, cuando llegamos al gobierno, estábamos en la 27 con Lincoln, pero, sí que era bastante grande, ya era un edificio, ya era una cosa, 50-50, pero nosotros empezamos, nosotros empezamos, con un gran amigo mío, y un primo mío, que nos presta, un cubículo, en su oficina, nos presta dos cubículos, y en esos dos cubículos, lo digan bien, para los que quieren arrancar, instalados, no, nosotros comenzamos, con dos cubículos, que inclusive, cuando había que recibir a la gente, teníamos que hacer de todo, a ver dónde los recibíamos, le poníamos una oficina, a una gente, imagínate, el que iba a ir, no le iba a dar 5 mil dólares, nosotros sentados en un cubículo, tú entiendes, entonces, ahí comenzamos, y la verdad, es que ya para el 2007, 2008, nosotros teníamos que ser, entre las 5 firmas, más importantes, que le dábamos servicio, a ese mercado turístico, y nos fue, increíblemente bien, que ahí viene, el otro problema, de qué hace uno, cuando te va bien, entonces, ahí viene, el gran reto, de la madurez, de la serenidad, de no volverse loco, de no querer comprar, los carros más chulos, de no querer, porque me imagino que comenzaron a crecer, no, 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 no fue, no fue estrepitosamente bien, ahora, con esa, con ese gran progreso, vinieron errores, vinieron malas inversiones, vinieron errores de vida, no voy a entrar en muchos detalles, pero definitivamente, vinieron errores de vida, cuestionamientos familiares, entonces, ahí tú tienes que aterrizar, y ahí también, imagino lo que te conoce, yo sé lo que él nos dijo, exactamente, porque yo recuerdo, y perdón, una pregunta, a todo esto, porque fue, yo diría que too much too soon, ¿me entiendes? te pasó, a lo mismo que tú lo oíste, exactamente, ahí nos rompimos los dientes, ahora no te declara a mí, y hubo que recoger, y acomodarse, y volver más o menos a empezar, resetear el quema otra vez, hubo que resetear el quema, porque nos cogió el gran éxito, con la inmadurez, quizás, de algunas cosas, pero además, con el, con la caída inmobiliaria, del 2008 y el 2009, tú entiendes, o sea, que, que, que Estados Unidos, hizo boom, cuando Estados Unidos hizo boom, eso dejó, eso dejó de llegar aquí, al dejar de llegar, esos inversionistas, tú que estabas acostumbrado, hace 20, 25 contratos al mes, entre 3 y 5 mil dólares, por contrato, y resulta que ahora, tú haces uno, cada cinco meses, pero ya tú tienes una estructura de gastos, y ya tú invertiste en propiedades, invertiste, o sea, te tengo que decir, invertimos en propiedades, pusimos un restaurante, invertimos en una discoteca, y alguna cosa que, campaña política también, en el momento, tú no, ah, que se iba a preguntar, que si la vida política, si la vida política seguía, siempre continuó, nos convertimos en recaudadores, de la oposición, financiamos, y en el momento, que te queda, que, ayudamos a financiar, campañas, humildemente, tampoco era una cosa, estrepitosamente, pero la verdad es que, hicimos muchas cosas al mismo tiempo, y en el 2009, 2010, tuvimos que sentarnos, y decir, espérate, lo que hicimos con la mano, lo estamos abaratando con los pies, entonces ahí, hubo un proceso más prudente, un proceso más, más tranquilo. ¿Y siguen los mismos tres socios? Sí, después de eso, ahí pasamos de tres a ser cinco, ok, después volvimos a ser cuatro, después volvimos a ser tres, y ahora, estamos en un proceso, porque de los cuatro, de los cinco, que llegamos a ser, hay uno que es juez, de la Suprema Corte de Justicia, evidentemente, al ser juez, de la Suprema Corte de Justicia, que también se promovió, y se desarrolló, desde nuestra firma, gracias a Dios, terminó siendo juez, de la Suprema Corte de Justicia, sin ninguna vinculación política, ese señor nunca ha hecho política, pero fue un gran académico del derecho, un gran profesor, que nos dirigía, el departamento de litigios de la firma, entonces ese fue, para la Suprema Corte de Justicia, hay otro que es Sigmund, que vino al gobierno, y está en las alianzas públicas privadas, entonces también salió de la firma, yo estoy en aduanas, salí de la firma, entonces el otro que estaba, está aspirando ahora a diputado, o sea que también salió de la firma, entonces la firma, la firma ha compartido, no, la firma, la firma evidentemente, la fuimos vendiendo, la fuimos entregando, a otros profesionales, porque una firma de abogado, requiere de la presencia, de la persona que da el servicio, no es que tú haces este vaso, y vende el vaso, o sea la oficina de abogado, tiene un término, entonces evidentemente, yo pienso, ahí está el nombre comercial, ahí está la clientela, yo pienso que, en algún momento, ese siempre será nuestra retaguardia, somos todos grandes amigos, colaboramos muchísimo, en todos nuestros proyectos, pero definitivamente, la firma medio perdió razón de ser, porque, por más que tú tengas una estructura, el cliente, quiere por lo menos saber, que te está pasando por adelante, que tú lo miraste, por lo menos, mira, lo primero es conseguir el éxito, en la área que tú tengas, eso no es lo más difícil, lo más difícil es mantenerlo, entonces, ya después de que, nosotros no pasamos, 20 años, en la actividad política, haciendo muchísimas cosas, en la actividad política, ya que llegamos al gobierno, y estamos haciendo funciones, gubernamentales, hay que cuidarse muchísimo, entonces, uno con una firma de abogado, allá afuera, facturando, es muy fácil, para una gente, que tenga algo en la aduana, tenga algo en la PP, o tenga algo en la Suprema, bueno, déjame yo y esta firma, para que, y entonces, juntan la gimnasia, con la magnesia, te traen los conflictos, ahora ya, con todos los tablazos, y con todos los dientes, que no hemos roto en el camino, tomamos la decisión, pero hasta esto lo vamos a congelar, porque nosotros no vamos a tener, este conflicto de interés, permanente aquí, para que no vaya a ser, que alguien mañana, porque, el que, el que avanza en la vida, en cualquier área importante, y a nosotros nos fue bien, en el área del derecho, y ahora estamos, en posiciones importantes, en la cosa pública, tiene que entender, que afecta interés, tiene que entender, que tú no eres una cadenita de oro, entonces, cada vez que tú puedes, un flanco administrarlo, entonces, por eso ahora, ya el mundo de los negocios, uno lo mantiene, lo más lejos posible, porque hay que tener, mucho cuidado, con tú, usar estas posiciones, y, tener un, un aparente conflicto de interés, es lo de la mujer del César, que no solo tiene que ser seria, sino que tiene que parecerlo, entonces, en el caso de nosotros, esa fue una decisión, que tomamos para lejano, de los negocios, y se queda en pausa, y se queda en pausa, que si el día de mañana, arrancan a repartir, a mandar caldo otra vez, pero yo te voy a decir una cosa, o sea, yo, yo he tenido que, que volver a emprender, varias veces en mi vida, y las veces que lo tengo que hacer, no tengo grandes preocupaciones, pero, el plan de vida que tenemos, ya no, no volver a los negocios, o sea, ya he tratado de, de, de vivir una vida, consagrada al servicio público, con la acumulación que, gracias a Dios, pudimos hacer, y eso, ya ahí si hay una serie de negocios, que a nivel familiar, tú administras, de inversión equisita, de propiedades que tienes, de cosas que tú quieres, gestionarlas, y que con la buena gestión de eso, tú puedes pagar tu estilo de vida, porque esto no paga, ¿no entiendes? y, y ver, si Dios nos da la oportunidad, pero si tenemos que volver a bregar, hermano, bregamos, con la misma fe, con la misma fe, y ahí ya llegando, que ya, 20-20, obviamente, gana, eh, el, el partido, la, la presidencia, y, entonces, y, y ahí tú entras a, a aduana. No, pero yo creo que antes de que entre, ¿cómo fue el proceso de, de entrada a aduana? ¿Y quién, quién decide eso? En pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita, y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba infinity rd. Infinity, experience your inner power. Bueno. ¿Y cómo se decide eso? Es un cuento. Mira, yo conocí a Luis Abinader en el ejercicio del derecho. O sea, mi familia y la de él se conocían por la historia del PRDismo histórico. El papá de Luis fue el ministro de finanza del gobierno de la revolución. Y mi abuelo, en ese gobierno, interinamente, jugó un papel importantísimo al lado de Camaño y al lado de la revolución. O sea, que nuestras familias se conocían. Y mi papá era amigo de su papá. Ahora, Luis y yo nos conocemos puntualmente porque ellos tenían un hotel en Bávaro, en Puerto Plata, más Sol de Plata. Y en una de esas interacciones yo termino siendo abogado del papá de Luis, que está vendiendo una propiedad y comprando otra. A mí me toca. Y ahí Luis y yo comenzamos a hacer una amistad. También la primera vez que interactúo ya con Luis, porque yo conocí al papá de Luis en el ejercicio del derecho. Pero recuerdo que conocí a Raquel Arbaje, su esposa, en una actividad política, que yo soy el delegado. Le ha dado like a varios posteos de nosotros. No, pero si ustedes quieren yo, pero yo la voy a traer a Raquel. Si ustedes quieren yo se la traigo a Raquel aquí. Mira, entonces yo estoy en una actividad, en una otra mejor cosa, y yo soy el delegado de una facción del partido en ese momento, y Raquel es la delegada de otra facción. Cuando yo llego encuentro a Raquel, te estoy hablando de esto hace, qué sé yo, veinte y pico, veinte años, como un poco, diecinueve. Yo encuentro, Raquel me lleva unos añitos, pero la verdad es que todavía se ve muy joven. Así que yo, oh, mire, señora Arbaje, bueno, ya, Eduardo Sán, ya, entonces ella me dice, ah, mira, yo soy la señora Binader, y yo me quedo frío, porque yo conozco a don José Rafael Binader, que debe llevarle 50 años a Raquel, ¿verdad? Entonces yo digo, oye, pero mira, don José Rafael no está suave, el hombre batea, porque yo estoy viendo a Raquel. Y yo me paso, yo me paso el día entero, relajando y hablando con Raquel, pero yo estoy creyendo, entonces llega, seis de la tarde, siete de la noche, la llena a buscar, entra Luis, que yo lo había visto alguna vez, y había hablado con él, porque había sido abogado del papá, pero no éramos amigos. Cuando él llega, me saluda, y yo veo que, ella me va a mirar a mi esposo, y yo, ah, y yo le hago el chiste a ella, que yo, ah, bueno, ahora entendí, porque yo creo que estaba confundido. Entonces ese chiste, y ese relajo, como que hizo un click, y ahí comenzamos. Eso debe haber sido, este cuento que te estoy haciendo, de 2003, 2004. Ahora, en el año 2008, cuando Miguel Vargas pierde las elecciones, Luis Abinader, que ya hemos sido amigos, ya hemos estado, él era en ese momento, el secretario de finanzas, de la juventud del partido, y era a su vez, él, o sea, él tenía una posición ya, que colaboraba, que ayudaba, había tratado de ser, en el 2006, candidato a senador, de la provincia de Santo Domingo, no lo habían dejado competir, por una alianza que se hizo, y Luis, yo era mi amigo, y Luis me invita a cenar, me invita a cenar Luis, con un amigo de él, un amigo mío, y Luis me dice esa noche, que va a pirar a la presidencia de la república, y que él quiere que yo lo ayude, estamos en 2009, 2008, 2008, y yo recuerdo que le digo, bueno brindame un trago, porque tú lo que viniste fue a relajar, le dije yo, pero presidente, yo le digo, pero bueno, pero imposible, Miguel acababa de salir de las elecciones, y en el PRD, los grandes líderes del PRD, en ese momento eran, Hipólito todavía, Hipólito, Miguel Vargas, Milagro Ortiz Bosch, Fejo Subelví, y un grupete de gente, que tú comenzabas a contar, y llegaba a 25, y no llegaba donde Luis, y Luis me dice eso, y Luis me dice claramente, no, pero mira ya, yo en este país necesito otra generación, yo voy a hacer mi esfuerzo, yo voy a hacer mi trabajo, yo creo que tú eres una persona con talento, yo quiero que tú me ayudes. Pero él era joven en ese momento también, súper joven. Sí, joven, Luis, bueno yo tengo 46, Luis me lleva 9 años, 10 años, Luis tiene 55, 56, bueno, ya te estoy diciendo, reta para atrás, y yo recuerdo que me impresionó tanto, es un tiro, mira tú te vas a joder, pero yo te voy a ayudar, porque el país necesita esos ejemplos, vamos a tirar para adelante, pero yo no era del equipo de Luis, todavía, ni nada, sino que era un amigo de él, y bueno él, por ejemplo, mira voy a Florida, de una charla, voy a conocer un grupo de compañeros, ya yo acompáñame, ya yo ve conmigo, o patrocíname que vaya una gente conmigo, y comenzamos a hacer pequeñas cosas, y yo me voy haciendo amigo de Luis, que es un ser humano, no porque sea mi jefe ahora, que es presidente de la república, ni nada, pero Luis es un tigre, es una persona, verdaderamente, excepcional, o sea, Luis es un tipo, amigo de sus amigos, con una perseverancia, con un valor espartano, mire mi hermano, yo he visto a ese señor enfrentar cosas, que es todo lo que yo te cuente poco, y vamos haciendo una relación muy estrecha, y en el paso de eso, ya yo me voy haciendo parte de su equipo, o sea, no voy a decir, porque uno no debe nunca decir, lo que uno cree que es, que muchas veces no es lo que es, pero yo me puedo decir, que yo fui de la gente cercana a Luis, y de la gente que lo acompañé, y yo siempre pensé, que como mi ejercicio profesional, y mi conocimiento estaban en turismo, que era algo que yo compartía con Luis, porque Luis es también del mundo del turismo, entonces yo entendía que yo iba a ser ministro de turismo, y yo entendía que cuando Luis iba a ser presidente, pues lo entendía yo, porque uno a veces, uno a veces se mete la cosa en la cabeza, surprise, surprise, ganamos las elecciones, y cuando ganamos las elecciones, Luis me dice que él quiere que yo sea director de la urbana, y tengo que admitir, porque eso no se designa antes de la elección, eso no se designa antes, por lo menos Luis Abinader no lo hizo así, hay muchos candidatos y presidentes, que cuando están en campaña dicen, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer tal cosa, pero Luis siempre decía que él no tenía compromiso, y que, pero, aunque él decía que no tenía compromiso, uno tenía la impresión, porque, por ejemplo, a mí no me podían nombrar ministro de agricultura, porque, yo no me he visto un plátano para comérmelo, tú entiendes, entonces, uno se va perfilando, y tú te vas haciendo una idea de lo que tú quieres, y además, en las campañas, como así, como se reúnen empresas para vender un producto, las campañas son eso también, entonces, tú trabajas en un área, o tú trabajas en el área económica, trabajas en el área judicial, trabajas en el área militar, trabajas, o sea, se van haciendo gabinetes de la sombra, que son los que preparan los insumos, para que el candidato esté denunciando, esté diciendo, esté proponiendo, y yo siempre había trabajado en el área turística, o sea, que yo no sentía que iba a ser mentir turística, cuando me dicen lo de aduana, hermano, a mí se me cayó el mundo, yo no quería salir de mi casa, yo no soy una persona propensa a la depresión, gracias a Dios, pero fue una de las veces que más cerca llegaba a eso, porque la verdad es que ya en el 2020, yo no soy un muchacho, o sea, ya tengo 25, 30 años de esfuerzo, y quiero culminar este esfuerzo, a lo largo, yo brinqué, que perdí una elección de diputado, que la perdí cuando intenté ese senador, que perdimos con Luis en el 16, que perdimos con Hipólito en el 12, o sea, había habido muchos esfuerzos frustrados, ya tú venías sonado, exacto, estábamos sonados, entonces ganamos, y ahora lo que yo quiero no se puede, o sea, otra gran lección, de que no es como uno quiere, de que es como se puede, no es como uno quiere, y la verdad es que cuando yo me dicen esto al principio, yo lo primero que hago es no, yo me voy a quedar en mi oficina de abogado y bien, y yo me río mucho, porque yo decía que yo me había pasado 10 o 12 años, que hablaba con Luis Cajito Lodía, me pasé tres semanas que no supe del hombre, y recuerdo que fue un amigo mío, yo me imagino que él va a cambiar, algo va a pasar en el tutorial, yo recuerdo que él, yo no sé si él me mandó un amigo en común, o si el amigo en común se tuvo la demanda, pero hubo un amigo en común que fue a mí, y me dijo, calla yo, entonces tú te pasas 20 años de amigo de una persona, y ahora que el presidente de la república, tú vas a pelear con él, está fuerte, entonces yo ahí le dije, bueno, pero qué, y ahí volvimos y hablamos, él me volvió y me recibió, y ya ahí me habló el amigo, me dio sus razones, me dijo lo que él entendía que me convenía, me dijo lo que él necesitaba, me dijo, mira. Sí, porque es un tema también, o sea, en una equina, muy importante. Exacto, mira, yo necesito ahí alguien de confianza, yo necesito ahí alguien que, y nada, yo ahí, como vuelvo y te digo, otra decisión de vida, yo le he invertido tanto tiempo, tanta pasión, tanto esfuerzo, a llegar al gobierno, ahora estamos gobernando, y yo me voy a quedar afuera. Claro. Porque déjame decirte, que si tú me preguntabas a mí hace 5 o 6 años, que te dijera 10 posiciones, en las que yo quería servir en el estado, yo no te mencionaba aduana, yo no te lo hubiera mencionado. O sea, para mí fue muy difícil asumir la dirección de aduana. El tema fue que tú nos recibiste, tú recibiste aduana en el medio de la innombrable. Exacto, no solo en el medio de la innombrable. Que no es lo mismo. Sí, exacto. No, pero no, y además, que seguro la recaudación había bajado. No, y además, no era mi perfil, no era mi perfil, o sea, yo era un abogado comercial de negocio, que había sido profesor. Yo no era un comerciante, que quizá el que puede tener mi experiencia para bregar con precios y subvaluaciones, no tenía carrera en el mundo de la seguridad, para bregar con narcotráfico, para bregar con crimen organizado. O sea, era como algo que me daba miedo. O sea, porque aduana tiene varias verticales. O sea, es recaudador, pero también es como fiscalizador. Tiene la función de recaudar, tiene la función de facilitar el comercio, tiene la función de, de también, de regular el comercio, tiene la función de la seguridad nacional, tiene la función de las relaciones con Haití, tiene la función, o sea, son muchas cosas juntas, y es una, es un, es un, es un par de dos de cabezas. No, y son, y son casi siete mil empleados, y, o sea, tú te pones a ver, para ponértelo en dimensión, las empresas como el Banco Popular tienen, tienen menos empleados. Sí, una empresa, si tú lo ves como una empresa, de, a nivel de facturación, por las recaudaciones, y empleados, una de las más grandes del país. Sí. Correctamente. Entonces, definitivamente, era un reto tremendo. Y una responsabilidad grande. Y una responsabilidad inmensa. Y que todavía lo es. Yo hay días que, que, que cuando voy a cerrar los ojos, digo, yache, papá Dios no me deje solo. Porque la verdad que, que es inmenso, la responsabilidad. Y bueno, tengo que decirte que, que es un reto que, que ya hoy, lo veo diferente. O sea, ya, eh, lo veo ya como con un, no puedo decir misión cumplida, porque hasta que no terminemos, no hemos terminado, y construir una reputación, te toma años, destruirla, te toma segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo, yo estoy todo el tiempo, y yo sé que hay gente que trabaja conmigo, que ya, de ventaja, medio cansado de mis advertencias, y de mis formas. Pero, yo creo que vamos muy bien, y me siento muy satisfecho, con lo que hemos logrado al punto. ¿Cuáles fueron esas primeras tres acciones que, que, que lograron, que lanzaron, que innovaron dentro de, de, de esta dirección? Mira, yo recuerdo que, cuando finalmente nos decidimos aceptar, nosotros hicimos un think tank, un tanque de pensamiento. Yo agarré 10, 12 amigos míos, a los que admiraba, a los que tenía, eh, a los que admiraba, a los que tenía muy de cerca, y esos me ayudaron a buscar otros, del mundo de, por ejemplo, del mundo de la logística, del mundo de la tributación, del mundo de, de, de la ingeniería industrial, del mundo de los navieros, del mundo de los principales rubros importadores, porque, no, no, me metí de lleno a hacer la tarea. Entonces, de ese tanque de pensamiento, que lo coordinaba uno de los asesores, que todavía está conmigo en aduana, salieron, cinco cedideras. Salió la idea del despacho en 24 horas, o sea, del despacho más rápido, de que tú desaduanices más rápido. Salió la idea de la modernización de aduanas, de, de, de tecnificar una serie de procesos, de la transparencia, de hacer partícipe al sector productivo nacional, de las cosas de aduanas, de, de meter tecnología en aduanas. Para solo darte un dato, cuando yo llegué a la dirección general de aduanas, solo el 40% de la mercancía de FOB, que es el valor, pasaba por rayo X. Hoy pasa el 92. O sea, solo ese dato, es poderosísimo, porque ya, el rayo X te permite discernir y discriminar muchísimas cosas que antes no te permitían. O sea, que, hay un 8% de chance de que te metan un gol. Correcto, pero antes había un 70, o sea, qué sé yo, un 60 y pico de chance. Entonces, eso es poderosísimo. Pero a mí me gustó mucho el hecho de que tú hiciste como un comité, una comisión, con un Dream Team, para lo que hay aduanas. Que ojo, en cuanto, llevándolo a un negocio, eso se puede hacer, señores, o sea, nosotros podemos hacer un comité ejecutivo técnico. Claro. Para atacar, vamos a, tenemos que tirar tu presa para adelante, vamos a hacerlo. Esa historia, esa historia yo la saqué, de un libro, yo te digo, yo te, en algún momento de la entrevista te dije, yo lo que hubiera querido es ser escritor. Mi pasión es escribir y leer, lo que pasa es que no puedo hacer eso el día entero, ¿verdad? Pero, hay un, hay una biografía de John D. Rockefeller, que es el fundador de Standard Oil, que es hoy lo que es eso, lo que es la compañía de eso. Y a mí me impresionó muchísimo, yo leí ese libro hace muchísimos años, pero a mí me impresionó muchísimo. Él era, él trabajaba como, eh, eh, el chofer de un tren. Y el tipo quiso hacer un negocio. Entonces, él, cogió un préstamo, para poner cuatro o cinco gente del mundo del combustible a pensar. De ese tanque de pensamiento es lo que es, es que surge el concepto económico de la integración vertical. Él fue el primero que dijo, no, pero espérate, en el negocio del petróleo, hay un tipo que saque el petróleo de la tierra. Hay otro tipo que lo refina. Hay otro que lo distribuye. Hay otro que lo cobra. Él lo hizo todo en una sola compañía, que se llamó eso Standard Oil. Y esa idea no es él. Esa idea fue de un tanque de pensamiento. Entonces, este tipo que se convirtió, y todavía su familia de la América. Es uno de los que construyeron en América. Exactamente. Este tipo, inclusive hay muchísimos historias. Llegó ser el más rico que el gobierno americano. Exactamente. Le tuvo que destruir. Le tuvo que dividir su asunto. ¿Qué pasa? Este señor después muchas veces aplicó el hecho de pagar y comprar conocimiento. Entonces, yo en algunas etapas tengo que decirte que a veces me ha faltado la disciplina y el tiempo para hacerlo. Pero yo siempre he dicho que, o sea, cuando tú pones gente a pensar en un proceso, porque muchas veces la filosofía y la planificación del proceso enreda si te quedas ahí. Y otras veces la práctica del proceso te enreda y te complica si te quedas ahí. Tú tienes que estar pensando y tienes que estar ejecutando. Entonces, las dos cosas hacerla es muy difícil. Entonces, si tú eres bueno ejecutando, tú tienes que poner otro a pensar. Y si tú eres bueno pensando, tienes que poner otro a ejecutar. Entonces, así empezamos en aduana y entonces salimos con las 24 horas. Salimos con dos cosas que parecían imposibles. La gente se burlaba de mí. La primera era la ley general de aduana. La última ley general de aduana era de 1942. Nosotros hicimos una ley, en el 2021 la promulgamos. Y fue lo mismo. Nosotros llamamos. ¿Cómo hicieron una ley? No, porque llamamos a todos los sectores, llamamos a todo el mundo y vendimos el mensaje, que era cierto y correcto, de que el país perdía competitividad. Porque si tú querías poner un centro de distribución aquí, como ya lo hemos logrado. Nosotros tenemos aquí los más grandes centros de piezas automotrices, de comestibles. O sea, la República Dominicana se ha ido convirtiendo en un hub logístico. Y eso a través de los almacenes logísticos. De los almacenes logísticos y también de que la gente, y de que la gente viene e invierte su plata, porque tiene una legislación nueva. Tiene una legislación nueva, acorde con los Estados Unidos. Tiene un enlace con las aduanas de Estados Unidos. Tiene un enlace con las aduanas de Europa. Y eso ha sido un motor de inversión en el país. Por eso hemos sobrepasado los índices de inversión extranjera directa, como no había pasado en los últimos 20 años en la República Dominicana. O sea, la historia de lo que ha pasado en la aduana, amarrado al Ministerio de Industria y Comercio, amarrado al Ministerio de Hacienda, porque esto no es porque ya haya maravilloso. Esto es porque hay una decisión del gobierno dominicano, dirigido por Luis Abinader, a promover la empresa privada. Este es el primer gobierno que tiene este país. Y no te lo digo como partidario, te lo digo como una persona que ha estudiado la historia de este país. Que este es el primer gobierno que hemos tenido, después de la muerte de Trujillo, para acá, que verdaderamente entiende que el Estado no es la solución. Que el Estado es el facilitador. La solución son los emprendimientos privados. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que recoger al que menos puede, pero es en el emprendedurismo de nuestra gente que los dominicanos somos grandes emprendedores. Tú te vas a Nueva York, tú te vas a Madrid, tú te vas a la Florida, y tú encuentras que los dominicanos tenemos grandes emprendimientos. Y tiran para adelante. Bueno, el Ministerio de Industria de Comercio hizo un estudio muy bueno. Eso es lo que decía, lo que enojaba. Mira, eso es parte de lo que nosotros hemos querido hacer en la Dirección General de la Aduana. Facilitar ese emprendimiento. Y todo salió de esas primeras ideas. Hicimos la ley que todo el mundo nos decía que era imposible. En un año, los rayos X, que no estaban en los principales puertos del país, solo en uno había rayos X. Porque había un problema legal. Y un rayo X que literal entra en los contenedores. Sí, sí. Van pasando. Te digo, el 90% de los contenedores tienen que pasar por rayos X. Lo increíble de esto es que no había rayos X en uno de los puertos más importantes del país y en el más importante de Haití, que es el puerto de Jaina, por un problema legal, por muchísimas... Y nosotros nos sentábamos y hablamos con todos los sectores. Y le dijimos, señores, vamos a poner rayos X, que vamos a ser el país más competitivo. Y lo maravilloso de eso fue que no le contó un centavo al Estado Dominicano. Porque el sector privado lo puso. Claro. El primer interesado del sector privado. El primer interesado del sector privado. Y así lo logramos. Y tú no te imaginas, de procesar 200 furgones al día, ya podemos procesar mil furgones al día. Eso al final del día quiere decir reducción en precio de la mercancía. Para un empresario que tenía que pagar almacenamiento, cadena de seguridad, cadena de refrigeración, que tú puedas salir de la mercancía con esta velocidad. Porque el rayo X permite que tú te preclasifiques como OEA, que es operador económico autorizado. Tú montas tu furgón ahí, el rayo X ve que no es anamolía, tú te llevas el furgón de una vez. Antes, ¿cómo era? Bueno, vamos a esperar que venga un inspector para que abra el asunto, que venga el de agricultura, que venga el del otro. O sea, era mucho más arcaico el proceso. Y ese es uno de los legados que a mí me hace sentir más, de verdad, muy orgulloso de lo que hemos hecho aquí. Aduana no se presta como para tema de corrupción. O sea, me lo imagino así. Yo nunca he estado ni cerca de Aduana ni soy importador de absolutamente nada. Me imagino que sí y lo he escuchado mucho. Se ha hecho algo para tratar de evitar que eso suceda porque al final del día son 7 mil cristianos que estamos... No hay forma. O sea, bueno, me imagino que sí hay forma, pero son mucha gente. Hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho muchísimas cosas. Y evidentemente todas las aduanas del mundo son perfectibles. O sea, que pueden ser mejor. Tú vas ahora para la Quinta Avenida o para Piccadilly Circus en Londres o para los Campos de Lisio en París o para la Rambla en Barcelona o para el 5 de Mayo en la Avenida del 5 de Mayo en México o coge para Buenos Aires o coge para cualquier parte del mundo y comprarte en los bolsillos tú compras en cualquier parte del mundo y eso no anda por telepatía ni anda volando. Eso cruza los puertos y aeropuertos del mundo porque lamentablemente el crimen organizado es una realidad. Ahora, lo que nosotros hemos logrado en República Dominicana es que los indicadores nos favorecen de una manera como nunca antes y que hemos sido felicitados por todo el mundo. En junio del año pasado yo fui a Washington DC por primera vez invitado por el director de aduanas de Estados Unidos que nos hizo un reconocimiento y la aduana dominicana ha sido usada de ejemplo por las aduanas de Estados Unidos porque cuando nosotros llegamos el porcentaje de hallazgos en toneladas de drogas por decirte algo eran 3 toneladas hoy andamos por 30 toneladas y eso es que debido a la tecnología a los rayos X al gran trabajo que hace la DNCD al gran trabajo que hacen nuestras fuerzas armadas pues yo les voy a decir una cosa y es quizás el mensaje que más me gustaría con el que ustedes se queden la República Dominicana es un gran país nosotros somos gente con un vigor y con un emprendedismo increíble lo único que tenemos que vencer es el pesimismo mira aquí la gente habla muchísimo de la policía y de los militares porque cada vez que hay un por ejemplo cada vez que tú ves que cometen un abuso cada vez que tú ves que asaltan a alguien se indignan y eso en este mundo de la post verdad donde un tweet o un post en Facebook se convierte en una realidad evidentemente eso es muy difícil contrarrestar pero yo te puedo decir con casi tres años al frente de una agencia que trabaja mucho la seguridad nacional que yo me quito el sembrero con los militares y los policías y eso es todo el día y ahora el balance es inmensamente positivo por eso hemos aumentado las recaudaciones por eso somos vistos en la región como un receptáculo como un centro de comercio mundial ya nosotros tenemos el principal comercio aéreo de toda la región no tiene la República Dominicana hace 100 años toda la carga era marítima pero ahora el que pide algo por un internet no está esperando tres semanas que llegue un barco lo quiere a las 48 horas y la República Dominicana tiene más conectividad ustedes quieren hablar de negocio el negocio del futuro de la logística la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que Brasil y que Argentina y que Chile eso parece increíble pero es la verdad porque al nosotros recibir casi 10 millones de turistas al año esos aviones están todos aquí y andan todos por aquí entonces ¿qué podemos usar los aviones? nos están haciendo muchísimas señas yo quiero antes de ir quiero hacerte una última pregunta ¿te vas a guindar a ti? sí, sí pero no puedo oírme porque es una pregunta importante tradicionalmente dentro de aduanas han habido figuras que han sido muy hegemónicas que han sembrado un sentimiento de identidad dentro de la institución como pasados directores como director ¿cuál tú quisieras que fuera tu legado? ¿qué tú quisieras dejarle al equipo de personas que trabajan dentro de de aduanas y el país? lo primero es ya el 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 hecho de que seamos un hub logístico de calidad mundial que ya lo somos pero como dije ahorita llegar al éxito no es lo más complicado es mantenerlo hemos tenido el éxito de llegar a ser un hub logístico ahora yo quisiera que en 10 años que en 15 años no solo se haya mantenido sino que haya prosperado y que nosotros como hoy somos una marca mundial en el turismo como lo fuimos en su momento por el cacao como lo fuimos en su momento por el azúcar y el tabaco lo seamos por la logística entonces yo desde donde quiera que esté yo creo que a mí me queda muy poco tiempo en aduana ya pienso yo yo quisiera seguir contribuyendo con este mundo de la logística porque la logística además de proporcionar oportunidades de empleo oportunidades de inversión oportunidades de negocio tiene algo que no se dice mucho que es que deja no how miren por ejemplo una de nuestras zonas francas que tiene que ver mucho con logística porque la zona franca la usamos para ensamblar productos que después son exportados hace 15 años 20 años todas las zonas francas eran textiles hacíamos Gene Levi hacíamos camisita Tommy hacíamos zapatos y ese era ese era nuestro nuestro renglón o sea la tela vino el auge en Asia de la producción textil y nuestra zona franca se fueron fuñendo después de eso vino una tecnificación y ustedes saben que es uno de los principales exportadores de productos médicos de poca sofisticación porque todavía aquí no estamos ensamblando cat scanners ni estamos ensamblando electrocardiogramas pero ya estamos haciendo los estetoscopios ya estamos haciendo los catetes ya estamos haciendo la jeringuilla ya estamos haciendo o sea ya estamos ensamblando aquí esos insumos médicos que tú te vas a operar al John Hopkins en Estados Unidos y el estetocopio y el estetocopio o el catete que te pone en la vena es made in DR entonces ya eso o sea ya nosotros podemos hacer ese know-how para la producción de nuestros insumos médicos y así se produce con el tema de los call centers o sea a ti se te daña una televisión en Minnesota y tú tienes que reprogramarla y posiblemente el que te coge el teléfono aquí de la televisión en Minnesota es aquí en Santiago o aquí en San Cristóbal entonces ya ese muchacho sabe arreglar esa televisión entonces la logística te va dejando know-how te va entrenando la gente y te va generando emprendedurismo que tú no te lo imaginas exponencial a ti como que ya te gusta déjame decirte cuando fui a dejar cuando fui a dejar a mi hijo en la universidad en Chicago que fue hace un año yo le pregunté perdón él me preguntó a mí papi ¿en qué hago el major? ustedes saben que en la universidad de Estados Unidos tú al año o a los dos años tienen que declararte por un área yo le dije mira él está estudiando economía me pregunto por qué pero bueno y yo le dije busca la manera de que tenga que ver algo con logistics con logística porque el futuro de tu país y de tu área tiene que ver con la logística yo para que tú entiendas que yo soy ya un enamorado de este tema bueno nosotros una de las becas que estamos otorgando es en logística ah pero que bien precisamente a través del TEP de la Pucamajima la verdad que esto es un episodio ya nos están jalando los moños yo no quiero ni mirar para allá saludos Karina pero la verdad que este episodio me encantó porque yo no quería que saliera política y no salió político aprendí muchísimo de tu carrera la verdad que no te conocía y me voy con una imagen totalmente diferente y muy buena y me gustó mucho me encantó que hablamos tanto de lo bueno también como de los retos y de los tropezones vamos a poner claro así es o sea que nada señores la verdad que muchísimas gracias a Yayo por habernos acompañado gracias a ustedes aquellos que quedan aquí con nosotros recuerden seguirnos a través de Spotify a través de Apple Podcast y recuerden suscribirse en YouTube señores denle a like activen la campanita y comenten antes justo antes de decir que bueno que Ramón me hizo la seña si a ti te gusta leer no te puedo ir sin recomendar mínimo tres libros mínimo tres libros bueno hay uno que yo cada vez que puedo lo regalo que confieso que he vivido de Pablo Neruda hay otro que para mí es de las mejores cosas que he leído en la vida que se llama Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y entonces está mi preferido pero que quizá es un poquito cursi y por eso no lo recomiendo desde el principio que es Memoria de Adriana que es un libro de en la vida novelada de un emperador romano del primer siglo después de Cristo que para mí habla muchísimo de la condición humana de lo que es ver al ser humano desde arriba o desde abajo porque él antes de ese emperador pasa muchísimas vicisitudes pero confieso que he vivido Crónica de una muerte anunciada y Memoria de Adriana es otro libro yo creo que el que se leyó es otro libro no tiene que leer mal señores recuerden que en pesospesado.do pueden ver todos los libros que tienen incluso los links para ir a Amazon a comprarlo o bajarlo en su Kindle lo que ustedes quieran y las veces que ustedes quieran me encantó muchísimo el programa yo creo que ustedes tienen ustedes están agarrando algo interesante ustedes tienen como digo yo la mente en el sitio correcto tienen para adelante que ustedes van bien van bien gracias gracias siempre que voy a los sitios y hago mi tarea y la verdad es que no es porque ustedes son gorditos no ustedes son verdaderos ustedes son verdaderos un peso pesado señores nos vemos la próxima gracias 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 gracias